Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un saludo cordial de parte del dúo Cuscaya, Angelita Dian, Perlita León. Y el día de hoy estamos en la bella ciudad de Pichari. Estamos junto al gran Hananiki del Braem, un niño talento que la verdad canta hermosísimo. Y queremos dedicarles esta canción de nuestro querido Ayacucho, Llor de Retama, para todos y cada uno de ustedes. Llor de Retama 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 Llor de Retama